Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un formulario. Primero voy a hacer un formulario en Facilico, ¿vale? Facilico. Crear. Asistente para formulario. De la tabla alumno voy a coger todos los datos. Todo. Siguiente. Le voy a poner justificado. Siguiente. Justificadico. Todo con ICO. Formulario. Aluno. Algo. Cuadro combinado. Combinadico. Yo soy Flander, ¿vale? Yo no soy Flander. Vamos a ver. Aquí está el formulario, ¿vale? No me gusta nada. Proceso, ¿verdad? Visto diseño. A cambiarlo. Y ahora le voy a cambiar algunas cosas. Unas cositas. ¿Os acordáis? Para moverlo lo cojo del centro. Para cambiar el tamaño lo cojo de los tiradores. Esto. Vamos a ver. Son complicados. Sí. Súper complicado. Esto es un poco cuando tiene... Imaginad que esto tiene al menos 7K. Imaginad que cuando tiene 20K, por lo menos. Como el Vendadero. Que muere. Aún no le voy a decirlo, ¿eh? Pues bueno, alguien lo tiene que hacer. Si quiero mover varios, pulso a rastro y puedo mover varios a la vez. Y ahora yo quiero que la población, que no tenga yo que escribir. Que empezar con una flechita y yo diga, como los alumnos de aquí son, o de Ajeciras, o de la línea, o de los barrios, o de... O de... O de... O de... No, ¿dónde viven? ¿Dónde viven? Ah, vale. ¿Vale? Aquí arriba están los cuadros, ¿vale? ¿Lo veis o no? Aquí están los... Cierra. Aquí están los controles. ¿Y yo? ¿Y yo callado? Que estoy grabando. Yo voy a mover el ególico. No me callo. Que yo no soy. Me callo. Cuatro combinado. ¿Vale? Combinadico. Pulso, ¿me estáis viendo o no? Sí. Pulso y arrastro. No sé si va a salir bien. A ver cómo sale. Sí, sale un asistente, ¿vale? Y le digo, escribiré los valores que desee. Porque yo quiero... Yo sé lo que voy a poner. ¿Qué va a salir en la lista? Pues va a salir. Aesira. 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 La línea. ¿Qué más? Los barrios. ¿Qué me ha pasado? Gibrato. Por si viene alguien extranjero. Los barrios. Los barrios. Gibrato. San Roque. ¿Quién te pone aquí en el barrio? ¿Quién te pone aquí en el barrio? Yo. Siento. Málaga. Ahí. Ya está. Sí, está. ¿Apona, pues? Siguiente. Estopona. Y ahora viene lo más importante. Estopona. 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 Ahora viene lo más importante. ¿El qué? ¿Qué? ¿Dónde voy a guardar los datos? Cuando yo seleccione el vuelo, ¿dónde lo voy a guardar? Estupendo. Estupendo. No. ¿En qué campo de la tabla lo voy a guardar? En el campo más grande. En el alumno. En el alumno. No, no. En la destina. En población. En población. Muy bien. Eso. Siguiente. Le ponéis etiqueta, vos lo ponéis población. Y ya está. ¿Vale? Ole. Y ahora cuando lo abro. Mira. Ya no salen todas las horas. No, pero si le dais aquí. Ole. O sea, edadistas. También evita que tenga errores. El tío no puede escribir Estopona. El tío tiene que seleccionar tío o tía. La persona que esté tiene que seleccionar. Entonces no se va a equivocar escribiendo. ¿Vale? Me aseguro que no se va a equivocar. Y luego tiene un fallo que es que la etiqueta no sé dónde va a salir. Si no está la etiqueta, me cojo de aquí y va acá. Tú no puedes entrar en el... Es feo. Es feo. Y la escribo yo. Venga, que tenéis cinco minutos para hacer esto. No vais a tardar. A mí no me vale. Vale, vale. Vale, vale. Esa es la puerta.